Buenas tardes. ¿Puedo hablar en otro número? 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. ¿No se oye? 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 Lo que he venido diciendo siempre. Y que se lo repetimos una y otra vez a los líderes de la comunidad. Y además lo digo porque ellos han querido presentar esta situación como si nosotros no quisiéramos el diálogo. Nosotros sí queremos el diálogo. Pero lo que no es posible, como lo he dicho en diversas ocasiones, es que el diálogo, porque ese es el diálogo que ellos nos están pidiendo, sea un diálogo para no cumplir con la Constitución. Eso no se puede. En un país que aspira a profundizar su Estado de Derecho, no tiene cabida que se pida el diálogo para no cumplir con la ley. O para darle la vuelta a la Constitución. Y además tampoco se puede pedir diálogo teniendo como renes a los niños de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. No se vale que no estén el 100% de las escuelas funcionando. Y por eso, reiterar lo que he venido diciendo desde hace muchas semanas. Estamos abiertos al diálogo. Y si ellos realmente quieren diálogo, tienen que suceder dos cosas. Primero, que regresen a clases y que el 100% de los niños estén en sus aulas como debe de ser. Y segundo, tienen que aceptar la Constitución, reconocer que tienen como todos los mexicanos que cumplir con la Constitución y con las leyes y por lo mismo cumplir con la reforma educativa. Cuando estas dos cosas sucedan, yo seré el primero en sentarme a escuchar todas sus inquietudes y a que podamos platicar y buscar un diálogo a favor de la educación de estos Estados. Pero reitero, no se puede pretender pedir diálogo teniendo como renes a los niños y a las niñas y pedir un diálogo para no cumplir con la Constitución. Eso es inadmisible y no puede suceder. Pero aquí reitero, sí estamos abiertos al diálogo cuando sucedan estas dos condiciones. Que el 100% de los niños estén una vez más en las escuelas y segundo, que se reconozca el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y por lo tanto de la reforma educativa. Es algo fundamental y elemental con lo que tienen que cumplir no solo los líderes de la coordinadora, sino todos los mexicanos. Así es que desde aquí la invitación a que no continúen uno, dejando a niños y a niñas, que eso me parece imperdonable, sin clases y sin su derecho a una educación de calidad. Pero segundo, que no sigan pidiendo un diálogo, afectando los derechos de terceros con manifestaciones, para pedir un diálogo en donde lo que quieren es que les permitamos no cumplir con la Constitución. Eso simple y sencillamente no es posible y he hablado de las dos condiciones que tienen que cumplir para que eventualmente pueda existir un diálogo. María Daniela, de Financiero. Hola, secretaria. ¿Cómo estás, María? Un par de cosas. Morena, si bien no ganó ninguna gubernatura en las pasadas elecciones, avanzó mucho como fuerza política y en algunos estados hasta es la segunda, digamos. En algunos casos a nivel local también ganó municipios y otros lugares. ¿Esto podría traer problemas para la implementación de la reforma a nivel local? ¿Usted cree que a Andrés Manuel López Obrador le ha funcionado este discurso de en contra de la reforma educativa para ganar escaños? Porque ya vimos que, bueno, en la Ciudad de México fue la primera fuerza que se votó para la Asamblea Constituyente. Gracias. Bueno, en primer lugar yo espero que no. La reforma sigue avanzando y tiene un paso firme. Sobre el segundo tema, yo lo único que tendría que comentar, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, es que es verdaderamente lamentable la posición y el proyecto educativo de López Obrador. El proyecto educativo de López Obrador es regresar a un viejo sistema en donde se mantengan los privilegios de los líderes de la coordinadora para que regrese la venta y la herencia de plazas y se justifique dejar a los niños sin clases. Que los maestros no se evalúen, que los maestros no se capaciten. Ese es al sistema que él quiere regresar. Y me parece también inconcebible que pueda plantear una alianza con líderes que además de querer mantener estos privilegios, son líderes que piden o que intentan chantajear para no cumplir con la Constitución. Es decir, sus aliados son quienes abiertamente están pidiendo que se viole y no se cumple la Constitución. Esas son las alianzas de López Obrador. Ese es su proyecto educativo, es lamentable. Me parece que un país, México y los mexicanos, que queremos caminar hacia un nuevo país con un sistema educativo de calidad en donde el derecho de las niñas y de los niños a una educación de calidad sea el primordial y central, no puede permitir que se pretenda regresar al viejo sistema ni puede permitir que haya alianzas que lo que buscan es no cumplir con la ley y violar con la Constitución. Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien. La reforma educativa podría estar en la mesa de negociación cuando los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación van a solicitar a la SEP 9.000 plazas para sus maestros que según ellos necesitan. Y otro punto, los maestros que están en paros en la Ciudadela ya tienen muchos días. Yo creo que estos, ¿cuándo se tomarán en cuenta para darlos de baja por sus faltas? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sobre el primer tema a reiterar. La reforma educativa, bajo ninguna circunstancia, está en negociación. La reforma educativa está en la Constitución y la reforma educativa está en las leyes y eso ya pasó por el proceso legislativo y no está a negociación de nada. Lo que aquí he dicho es que estamos abiertos al diálogo, a escuchar sus diversos puntos de vista, pero una vez que sucedan dos cosas. Que regresen a clases y que acepten precisamente la reforma porque está en la Constitución, porque está en las leyes y por lo mismo, como todos los mexicanos, tienen que cumplir con la Constitución y con las leyes. Entonces, la reforma, bajo ninguna circunstancia, está a negociación de ningún tipo. Reitero, el diálogo para escuchar inquietudes se dará cuando se cumplan estas dos condiciones. Regreso a clases y precisamente que se acepte la reforma y que al estar en la Constitución y en las leyes se tiene que cumplir. Segundo, una vez más, estas peticiones van en contra de la ley. Hoy, todas las plazas para ser maestro, todo aquel que quiera ser maestro tiene que hacer un examen y concursar por su plaza. Esto que antes sucedía, de que la coordinadora venía y pedía, presionaba, hacía marchas y pedía plazas adicionales. Hoy es algo que hoy no se puede, va en contra de la ley. Las plazas se concursan y todo aquel que quiera ser maestro se tiene que presentar a la evaluación para entrar al servicio profesional docente y entran a ser maestros los que hayan tenido los mejores resultados. Así es que ese tipo de peticiones son imposibles que las aceptemos porque van en contra de la ley. Y sobre su tercer tema, muchos de... así lo hemos visto y se ha corroborado, de los maestros que están en los plantones son a quienes ya están en el procedimiento de darlos de baja. Reitero, este es un procedimiento que cumple también con la ley. Nosotros estamos buscando instaurar un Estado de Derecho. Nosotros tenemos que cumplir también con la ley. Y este es un procedimiento que como saben inicia con la notificación al maestro. El maestro después tiene 10 días hábiles para responder y hasta que no suceda todo ese proceso que en total en días efectivos es alrededor de 4 semanas no podemos proceder a ser efectiva la baja y a ser la sustitución del maestro. Entonces estamos en ese procedimiento pero muchos de quienes están hoy en el paro son quienes ya están en esa condición. es decir, ya están en el proceso de tener esa sanción que ha sido muy clara y que la hemos anunciado. Y por el otro lado también a las tácticas que está recurriendo ahora la coordinadora para no caer en la cuarta falta es que algunas de las manifestaciones o de la gente que mantienen en su plantón la están rotando. Pero a pesar de ello nosotros seguimos haciendo un seguimiento con las autoridades locales puntual para que en caso de que encontremos más maestros que caigan en el supuesto de haber faltado más de tres días de manera injustificada serán sumados a los 4.300 que ya hemos dado de baja por estar en esta condición. Gracias, Lazaro. Gracias, buenos días.